Hola a todos chavales, bienvenidos a Alpha Gaming de nuevo, aquí terror comentando Y bueno, os traigo el WTF número 2, a ver que esta nos parece Vamos con las PAS, con empuñadora vertical, nos sacamos cazador, vamos a un falla Ahí vemos un pavo, vamos a buscarlo, coño, coño, que no avanzó, que no avanzó, que está pasando Coño que me disparan, ayayayayay, me giro, no hay nadie, a ver, a ver, que ha pasado, que ha pasado A ver, me vuelvo a girar, a ver si me están disparando por delante, coño, un tiro, pum, hit marker Y te quedas, WTF Y bueno, vamos a ver la repetición, a ver que coño ha pasado, vamos, nos están disparando, vamos a por ese tío No, 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 pum, hit marker, y bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y favoritos Y nos vemos en el siguiente gameplay, un saludo chavales ¡Gracias!